Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Hoy vamos a analizar una interesante pieza del compositor inglés Benjamin Britten, 6 metamorfosis según Ovidio, Opus 49. Britten fue uno de los compositores más importantes del siglo XX. Esta obra para oboe solo está dedicada a la oboísta Joy Boughton, quien la estrenó en el año 1951. Sus seis movimientos están basados en seis figuras de la mitología romana y se inspiran en los escritos del poeta Ovidio. El análisis que os presenta está centrado en los motivos y la forma de la obra. Su base serán los intervalos y la gestualidad musical, puesto que se trata de una obra modal y que está concebida desde una perspectiva motívica. Vaya que de entre los diversos métodos analíticos con los que se puede afrontar una obra del siglo XX, en concreto nos centraremos en un análisis motívico y gestual, y a partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. Analizaremos la primera pequeña pieza titulada Pan, dedicada al dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Su imagen se relaciona con la de un dios portando en su brazo un instrumento musical llamado siringa, a la que también se suele denominar como flauta de pan. Sin duda, un dato importante que se puede relacionar con algunas de las características melódicas que se mencionarán a continuación. En esta primera frase que he llamado A1, Britten establece el motivo melódico-rítmico protagonista. Esta unidad melódica tan breve la he llamado motivo A1, M1. Está conformado por un ritmo repetido de dos semicorcheas y negra. El calderón separa esta primera idea musical del resto de la frase. El motivo presenta un gesto descendente y luego ascendente que incide sobre la nota MI. Este dibujo oscilante será de vital importancia en la gestualidad de toda la obra. Es este el embrión de la pieza. La siguiente unidad melódica la constituye el compás 2, de nuevo separado por calderones y fisuras, así como su contorno melódico, de nuevo reflejando un movimiento oscilante. Sin embargo, esta vez dicho movimiento es más amplio, ya que se mueve entre el LA y el DO sostenido, un registro de sexta menor, antes de quinta justa. Rítmicamente presenta un diseño más rápido. Eso sí, esta nueva unidad melódica sigue teniendo dos puntos importantes de pausa sobre ritmos de negra y vuelve a descansar sobre la nota MI. La idea de oscilamiento melódico se ve repetida y proyectada en los compases 3, 4 y 5, el tercer elemento que constituye una estructura de frase de 1 más 1 más 3. Nos encontramos ante el proceso llamado como método 1-2-3, que ya hemos comentado en otros vídeos. Se trata de una estructura o proceso compositivo que se repite a lo largo de la historia de la música y que consiste en presentar una idea y repetir esta dos veces, siendo la última repetición una proyección y detonante de algo más grande. Vaya, lo que vendría siendo el preparados listos ya en la música. La melodía, antes de su final, va ampliando poco a poco el registro. Cada vez en su avance conquista nuevas notas agudas marcadas en la diapositiva con el color morado. En el compás 5 el SI y en el compás 6 el DO sostenido. Es curioso como estas notas agudas se suceden una tras otra creando una especie de esqueleto melódico que hace el tetracordo LA, SI, DO sostenido y RE, en sentido ascendente. Y es así como, finalmente, acaba reposando la melodía en uno de los ejes principales de la obra, el RE. Se puede entender así que toda la primera frase gira en torno a un modo de RE-LIVIO y que los dos reposos anteriores sobre la nota MI no eran más que tensiones que han acabado resolviendo sobre el centro, el RE final del compás 5. La siguiente frase es puramente contrastante, algo habitual. Vamos a ver por qué. Primero, se presenta una nota repetida en estacato y además un nuevo centro constituido por la nota LA sostenido. De hecho, en este motivo se halla la polaridad entre la nota RE y el nuevo centro LA sostenido, insistiendo así el compositor en una especie de eje dominante tónica pero a distancia de cuarta disminuida. Segundo, antes la melodía iba por grados conjuntos y de forma oscilante. Ahora se presentan saltos interválicos y una línea quebrada, rasgo que se hace más evidente conforme avanza la frase. Tercero, la dinámica ahora es simétrica, abre y cierra, mientras que antes, en el motivo 1, era únicamente descendente. Por estas tres razones, esta nueva frase surge como un contraste con respecto al anterior. No obstante, hay que entender que esta nueva frase cumple la función de transición. Os doy dos argumentos. Por un lado, esta frase se encuentra entre la frase A1 y su repetición, que vendrá más adelante, A1'. Y por otro lado, ambas frases son estables en un sentido melódico, mientras que esta transición presenta la inestabilidad precisamente por el uso pronunciado de cromatismos, mientras que las frases A1 son puramente diatónicas. Esta inestabilidad cromática dota la frase de movimiento, aporta direccionalidad que nos lleva de una frase estable A1 a su repetición A1'. De nuevo, a nivel estructural, la transición se rige por una subdivisión interna de 1 más 1 más 1, siendo el último el más extenso y la parte que acumula toda la tensión. Se rige, por tanto, otra vez por el proceso del método 1-2-3. La última parte es la que presenta la línea más quebrada y los intervalos que van en aumento para, acto seguido, disminuir. De hecho, la nota La sostenido, que es un punto central al que la melodía recae una y otra vez, ve a un salto de octava. Primero se hace escuchar como un Si bemol, para después enharmonizarse por un La sostenido, que pone fin a la transición. El final decrece tanto a nivel rítmico como dinámico, y descansa sobre un calderón en pianísimo. Cabe destacar que, a nivel interno, la transición también contiene una oposición o polaridad entre las notas La y La sostenido, predominando esta última como centro. Y como si se tratase de la alternancia ya mencionada de dominante tónica, el La sostenido y la inestabilidad de la frase anterior, da pie a la frase A1' que descansa sobre el calderón del final del compás 9, sobre la nota Re. Con lo cual, se podría entender que la estructura definida por los centros tonales como Re, La sostenido y ahora otra vez Re, es muy clásica en un sentido de relajación, tensión y relajación. Al volver a la frase A1, volvemos también a sus rasgos característicos, el movimiento ondulante por grados conjuntos de la melodía, las dinámicas que en general decrecen, y la estructuración fraseológica siguiendo el método 1-2-3. No obstante, esta vez, la frase no termina en Re, sino en Mi, con lo cual se queda en una especie de no reposo, seguido de un silencio estructural. Y así, con la función de resolución final, surge esta breve coda. De hecho, es muy interesante ver cómo esa relación que mencionaba de La sostenido Re, como una suerte de quinto primero, vuelve a suceder. Una alternancia que, por cierto, suele ser una de las características más evidentes de la coda. Se da además una fusión de características del motivo 1 y del motivo 2. Del motivo 2, encontramos esa insistencia sobre la nota La sostenido y su resolución ascendente por cuarta disminuida hacia el Re. En cuanto al motivo 1, tenemos ese movimiento ondulante que constituyen los tres compases de la coda. El último calderón del compás 14 pone un final a la obra, que es alargado por ese breve motivo del final, derivado del motivo 2. Resulta un último gesto conclusivo del A sostenido Re, que ahora sí, cierra la breve pieza para Oboe Sol. Para terminar, os dejo este breve y sencillo esquema de la pieza. Es una obra solista para Oboe, la mayor parte de la textura es, por tanto, monódica. Pero el hecho de estar escrita para instrumento solo, no implica esta textura. El Oboe, como cualquier otro instrumento monódico, puede realizar más de una voz. De hecho, en ese sentido, os muestro un breve ejemplo de la pieza número 5 de esta misma obra, Narcissus, que presenta dos voces. Como veis, la melodía principal con la que Britten inicia esta pieza es repetida e intercalada en azul por otra voz nueva a partir del compás 10. Una nueva voz que, por cierto, se mueve por contrapunto invertido con respecto a la original. Es decir, que los intervalos de la voz principal están dados la vuelta y así se convierten en la segunda voz. Se da así una especie de conversación entre ambas voces. De todas formas, la mayor parte de las seis metamorfosis que presenta Britten para Oboe explotan más bien poco o nada las posibilidades del Oboe para hacer varias voces al estilo barroco. Se tratan de piezas mayormente monódicas y lineales. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.